La verdad que para nosotros es una satisfacción poder estar recibiendo nuevamente a representantes de la Universidad Nacional del Litoral, en este caso Jonathan, como bien decían, para hacer la firma de convenios puntualmente de esta nueva actividad, de este nuevo proyecto que se denomina CREARTE, que es una actividad que seguramente Jonathan va a poder explicar con mayor detalle, pero es algo que viene a sumar a toda la movida cultural que estamos haciendo nosotros desde el gobierno municipal. La relación con la universidad viene desde hace muchos años, desde las primeras firmas de los convenios ya por el año 96, 97, y después de una manera u otra siempre hemos estado vinculados con distintas capacitaciones, con distintos cursos. Hace muy pocos días atrás estuvimos en la Universidad Nacional del Litoral junto con el director Enrique Mamarella firmando también diversos convenios dentro de lo que es Munigestión, más allá que esto también está todo dentro del mismo programa, pero es una actividad aparte que yo creo que quienes estén interesados en la parte cultural lo van a poder ver con muy buenos ojos, es un muy buen apoyo, es algo que se hace en conjunto, parte del apoyo lo va a brindar la Universidad Nacional del Litoral, y otra parte va a hacerse cargo el municipio para que todos quienes estén interesados con la presentación de proyectos que estén englobados y enmarcados dentro de esta actividad lo puedan utilizar. Así que para nosotros es muy importante que esto se pueda dar a difusión, este programa hoy lo estamos presentando, estamos haciendo la firma del convenio, pero es un programa que va a quedar abierto, o sea que ante cualquier duda que puedan tener al respecto es cuestión de acercarse a la Municipalidad para que podamos brindar mayores detalles y seguir trabajando en conjunto con la Universidad que la verdad que es algo muy bueno porque son distintas aristas que se van sumando, distintas acciones que vamos sumando en este caso, como vuelvo a repetir, en lo cultural, pero los convenios que hemos firmado abarcan diferentes cuestiones que para nosotros creemos que es muy importante. Así que la verdad que yo no tan agradecerte a vos en nombre de la Universidad Nacional del Litoral de estar presente y bueno, seguramente él va a poder explicar un poco más de qué se trata el programa. Bueno, Jonathan, muy buenos días y nos podés contar un poco en qué consigue este programa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Más que nada el programa Crearte Litoral es un fondo regional de becas que en conjunto entre la Universidad y gobierno local, en este caso San Carlos Centro, en convenio, en conjunto, se aporta para generar, digamos, la participación, la motivación de los artistas locales en cuanto a distintas disciplinas artísticas en lo que es todo el eje cultural. En ese sentido, desde la Universidad Nacional del Litoral, venimos trabajando también con otros 23 gobiernos locales de la provincia, o sea, en 7 departamentos, que se desarrollan en el centro norte de la provincia. En ese sentido, recién mencionaba esta cuestión cooperativa, esta cuestión regional del proyecto, tiene que ver en este convenio que estamos por firmar en breve, es precisamente esta beca que es un fondo regional, tiene que ver en poner un 50% económicamente desde el gobierno local, San Carlos Centro, y un 50% que se destina desde la Universidad Nacional del Litoral. Serán dos ganadores al final del proceso, en el cual cada ganador tendrá un monto de 100.000 pesos para la obtención del desarrollo, ya sea de creación artística esta beca o de formación artística. Bien. Aquellas personas que no pudieron venir hoy acá a la charla informativa, ¿hasta cuándo tienen tiempo para asesorarse y para presentar los proyectos? Bien. Más que nada, en ese sentido, para las personas que hoy no pudieron estar presentes, en primero y en principal, pueden entrar a través de la página web unlvirtual.edu.ar barra crearte litoral. A partir de ahí se puede informar y además inscribirse a lo que es el programa y es la información que hoy también estaremos dando a los participantes. La inscripción comenzó la semana pasada y se va a mantener durante 30 días más. Bien. Las becas, decíamos, son mediante un proyecto que se presenta previamente y cada proyecto puede ser, no sé, que alguna, digamos, decidan asistir a algún evento fuera de la provincia. ¿Eso es amplio o tiene determinadas características? Bien. La beca de formación, en primer lugar, es un convenio que se realiza entre los gobiernos locales que han firmado y que se adhieran al mismo programa. Ese convenio ya estaría cerrado, o sea, que los gobiernos locales que han ratificado la posición de participar en el programa, estarían participando. Y es requisito para los participantes pertenecer a un, estar domiciliado, pertenecer a un gobierno local, esté adherido al programa mismo. O sea, no puede ser de otro gobierno local. Perfecto.